Esta noche Llama al nuevo disco nuevo Suavecito Suavecito ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Es un guión de paposo! ¡Siquiriquipa! 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 ¡SOOOOOO! ¡Y sé! ¡Las estrellas azules! ¡Mani 97! ¡Para la rubia! ¡Que todos quieren! Mi bella paria llora Y su amor es ¡Yeah! Por el paposo y se que guarda Y yo basta Con el toque de encomia ¡SALO! ¡Aquí ya! ¡Isa! ¡Candero, quitero, sacanete! ¡Para! ¡Para los 16! ¡Para las mamas casi cuapos! ¡Vivir! ¡Vamos o viviendo siempre apoyando! ¡Viviendo! ¡Viviendo solideros! ¡Viviendo solideros! ¡Viva! ¡Inalcanzables! ¡Pareciados de Huamantla! ¡Y los niños y cerebro! ¡Para el hoyo Chucky Chaco Boxer! ¡Manucha Luis y Puzri! ¡Para Paulino Millegui y Tamara Negro! ¡San José Huamantla! ¡La conquista solidera! ¡Guaracuaraz! ¡Perruca y Andita! ¡Manel Marisol y Blanco! ¡Jimena Yerantini! ¡Guaracuaraz! ¡Guaracuaraz! ¡Sonideros! ¡Activos TV! ¡Pandía 97! ¡Chalamostro! ¡Chamaco rebeldes! ¡La maldita la milagra! ¡A la repos de ese famoso manucha! ¡El pomo burra gato! ¡Para el pollo Cheta Cochinilla! ¡Eche poca al ave! ¡Para el pecho muchas luchas! ¡Tocatá! ¡La hermosa! ¡Dulce Menes! ¡San Píter me invita! ¡Para! ¡Para! ¡Quintero saca gente! ¡José Pachón! ¡Pachón! 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 ¡Para Marco Chicharón! ¡Rón! ¡Lol! ¡Para el pollo Chacozo Cepelino! ¡Manolo Chichoccoxista a Zotin! ¡Era TV! ¡Poca Chocolín! ¡Chapaco la plasuela! ¡Guampanta! ¡Ajelitos Plus! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Más con un marxito! ¡Como les gustan sus ritos! ¡Verito Miró! ¡Sieven con a Paña! ¡Todo los dos! ¡Chapabrito del monte! Para polentina y copa el Cheto Borrego Para todas las tortitas y orejos perico Viejillo Serrano Poli Balú Y todo el barrio Chico Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Siquiriquipa 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 Chau Esta noche Para polentina y copa Marilina, malditos, lamineros De Sanmiki Pa' mucho pita, ropa, que no Soso Los primos blacks Salmiguero Espejo Balú noventa y siete Publicidad de Serrano Poli Mexical Sonideros de B La conquista sonidera Sonideros de Bima, Doli Conquistador de B Sonido, mojizaje y cuerda para Chuchuchu Manolo Frigul Osama Marquitos Pikachu Balú noventa y siete Para Champancos de la Oce Bonapina, Chalo, Chato, Cochichiclis, Chobas La gente distingue El Hueso 31 Se hace ¡Panía, pañía, pañía, pan! ¡Panía, pañía, 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 pañía! Y el famoso... ¡Sicririripa! 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 ¡Y que venga el show! ¡Panía! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Panía 97! ¡Saludos para el día! ¡Panía Chona! ¡Todos los Powerlacks! ¡La Rabiosa! ¡Mi chica del barrio! ¡Y todos los Powerlacks! ¡Puebla, perote y Jimозha! ¡Panía, avenía, avenía! ¡Nob구나! ¡Familia Flores! ¡Lamanada es pensada! ¡Siempre con la fiesta! ¡Fantasma! ¡Y Mario 96! ¡Samor! ¡Para el hueso, chicos y chicos! ¡Samor la bella! ¡Poli, poli! ¡Hueso masía! ¡El hueso es chulo! ¡Todos los chulos del alto! ¡Mi chambaco! ¡Gatito Ténez! ¡Y sabor, amor, amor! ¡La bella Sonia! ¡Saludo especial! ¡Panía 97! ¡Y sal! ¡Los Pumas que Pumas! ¡Para totales seguidoras! ¡Pequeña Nati Hermosa Vivi! ¡San Lorenzo y Abel! ¡Pania! ¡Para mi compadre Mueganos! ¡Y la Beba Plus! ¡Siempre los chulos del alto! ¡Puma, puma, 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 puma! ¡Salud! ¡Maria 97! ¡Para Claudia Micaín! ¡Jiménez! ¡José Carrillo! ¡Y mañana 97! ¡Para caleros de Patrasco! ¡Salví de Moza Pilar! ¡Esta noche! ¡Empresionante Omar Rojas! ¡Empresionante Omar Rojas! ¡Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Solidera TV!